Hola, me llamo Matiu y tengo 6 años. Me encanta jugar e investigar el internet. Antes de conectarme, siempre le aviso a un adulto. ¿Puedo entrar a internet? Me encanta navegar en internet. Es como una gran ciudad en donde puedo hacer muchísimas cosas. Jugar, hablar con mis amigos y aprender. Y crear cosas nuevas. Mmm, ¿qué puedo hacer hoy? ¡Gracias!